El Congreso de la República, muy temprano, inició su primer debate del año en medio de los ánimos exacerbados. Vamos a ver qué es lo que ocurre a esta hora de la tarde. En el Congreso se encuentra Mónica Paredes. Adelante, Mónica. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. Bueno, el Pleno se ha suspendido por falta de coro. Hay que señalar que los congresistas de la bancada de Fuerza Popular se retiraron del Pleno porque hubo un intercambio de palabras. El congresista Alberto de Belaúnde los había acusado de tener un pacto con la impunidad. El congresista Luz Salgado le dijo que por favor retirara la palabra, pero ahí vinieron estos cruces de palabras y la Fuerza Popular optó por retirarse. Esta discusión en el Pleno del Congreso ha sido calificado por el propio presidente del Congreso como un bochornoso espectáculo. Vamos a ver parte, un extracto de lo que ha pasado en horas de la mañana en el Pleno del Congreso, Omar. Esta bancada esté dándole la espalda al país. Tengan un poco de vergüenza, presidente. El país reclama que el Congreso escuche a la ciudadanía. No se está escuchando a ciudadanía. Siguen blindando a Chavarri de manera vergonzosa. Ha dicho una falsedad y nos ha acusado a toda la bancada que tenemos un pacto con la impunidad. Y eso es lo que pido que retire la palabra, que nosotros tenemos un pacto con la impunidad. La caballosidad, no voy a retirar las palabras, presidente. La sentencia del juez Concepción Carguancho, sus diálogos de la botica y su actitud estos dos años y medio me respaldan. Y la indignación en la calle, que es la indignación que traigo hoy al Congreso, me respaldan. Y el reglamento dice claramente que cuando alguien se siente ofendido, le parezca a usted o no, tiene que retirar de la palabra. Y si no, se le lee el reglamento y si no, se va a junta de portavoces. Así que exigimos que usted sea el primero en cumplir el reglamento. Y nunca se olvide que también representa Fuerza Popular como todo el Parlamento. Congresista, usted me está pidiendo que lea el reglamento y si no, pase a portavoces. ¿Van a ir a esta portavoces o también van a boicotear la portavoces? Nadie más puede sancionar o procesar al señor Chávarri. Nadie. Solo el Parlamento. Solo la subcomisión. ¿Y quién la preside? Fuerza Popular. ¿Y qué decidió Fuerza Popular? Que no verían los casos. Y decidieron que no lo iban a hacer, sabiendo que nadie más lo puede hacer. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso qué cosa se llama? Eso se llama, como lo dice la ciudadanía, un pacto con la impunidad. No quisieron ver el caso en la subcomisión. Hemos vuelto a presentar otra acusación. El Nuevo Perú la ha vuelto a presentar. Porque sí creemos que el proceso adecuado es a través de la subcomisión. Pero necesitamos, presidente, que hoy día, hoy día, usted tome acá, en este Parlamento, la decisión de reestructurar las comisiones. Esas comisiones requieren que los nuevos integrantes estén. Fuerza Popular no puede seguir teniendo el mismo peso que tenía en esa subcomisión, presidente. Y ha bloqueado, bloqueado la posibilidad de la investigación. Lo que hemos hecho, frente al agravio recibido por parte del congresista Alberto de Belaunde, que desaforadamente nos gritaba y nos insultaba, porque cuando ellos gritan, los dejan que continúen. Cuando nosotros protestamos, ahí mismo se hacen las víctimas, como siempre. Nos ha insultado y nos ha dicho que todos nosotros tenemos un pacto de impunidad para poder avalar al fiscal de la nación. Le hemos dicho y le hemos pedido de buenas maneras ante el presidente del Congreso que retire esas frases ofensivas. Lo normal es que el presidente del Congreso le pida que retire. Bueno, cumplió con pedirle, pero no retiró y dijo que se ratificaba en eso. Bueno, nosotros no podemos permitir que se nos diga, porque tendría que probar el congresista Alberto de Belaunde, que quién de nosotros ha hecho un pacto de impunidad, que quién de nosotros ha conversado con el fiscal Chávarri. Eso tendría que probarlo si es buen hombre. Pero lamentablemente ha seguido insistiendo en esa falsa acusación para cada uno de nosotros y nos sentimos agraviados. Bien, Omar, es lo que ha pasado en el Pleno del Congreso, que, como ya te he señalado, se ha suspendido por falta de coro. Hay que señalar que el Pleno del Congreso ha sido convocado para ver la declaratoria en emergencia del Ministerio Público, ese proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo. Pero ya en la Junta de Portavoces no hubo una exoneración para que pase de frente al Pleno. Hay que señalar también que la semana pasada la congresista Rosa Bartra, quien es presidenta de la Comisión de Constitución, ha señalado que este proyecto va a ser debatido en su comisión y, bueno, va a tomar su tiempo. Es lo que ha señalado ella la semana pasada cuando vino el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, también a dar su punto de vista sobre este proyecto de ley. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. No se ha dicho para cuándo se va a convocar nuevamente otro Pleno para ver si es que ya va a haber un acuerdo para que se discuta este proyecto de ley. Y si no, pues va a seguir su camino correspondiente tanto que es en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Constitución, Omar. Bien, Mónica. Bueno, eso es lo que se ha generado entonces en el primer Pleno del año 2019, ¿no? Expresiones de discusión, pleitos entre congresistas de Fuerza Popular y directamente con el presidente de este poder del Estado, Daniel Salaverri. Aunque todos pensábamos que no ameritaría mayor discusión, ¿no? Porque Fuerza Popular, a través del vocero Carlos Tubino, dijo que estaban a favor de las investigaciones y que se iban a priorizar las acusaciones contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ¿no? Finalmente parece que hicieron algo distinto.